¡Hola y bienvenidos al canal de Lofliela! Yo soy Lola y Loflis por el quinto aniversario del canal vamos a estar haciendo una super mega tarta de Minecraft porque si, hoy cumplimos 5 años todavía no me lo puedo ni creer que llevemos 5 años en este canal así que vamos a celebrarlo algo garantía vamos a hacer una tarta super bonita y como siempre déjame tu like porque mientras más like comenta va a ser la tarta comenta y felicito, lo felicito yo a ustedes por estar 5 años conmigo y vamos a empezar con el juego Loflis, estos son algunos de los ingredientes que vamos a estar usando pero bueno, si se me olvida alguno ya lo veremos en el proceso en nuestra tarta de Minecraft lo primero que vamos a hacer es pedir los ingredientes porque no queremos que esto quede con una parada aunque aviso, yo creo que me va a quedar con unos cuatados vamos a coger 200, que van a ser 400 gramos de azúcar de azúcar en nuestros harines bueno, llegamos a... llegamos a 180 a 182 bueno, mira, yo creo que lo voy a hacer con 200 porque lo voy a pasar, va espera, 200 menos 182 es... ah, 14... no, 18 y ahora hay que calcularlo para que entren 12 uy, no, ¿cuánto cena? ay, a lo mejor tenía que haber cogido una de estas que para eso están 12 segundos después vale, ya tenemos lámina yo lo voy a mezclar todo y de... ahora tiene que ser 200 gramos de azúcar que yo creo que va a ser más fácil de echar vamos a echar también un poquito de levadura para que crezca y sea pomposo así... ahora se va a desbordar estos son los ingredientes en polvo así que lo que voy a hacer es mezclarlo con una cucharita pequeña porque... ¿por qué no? trae el creeper de la suerte ¿qué? el creeper nos observa, el creeper nos cuida los que son fans de mi canal sabrán que producción ahora mismo es mi mejor amigo David hola a ver, tiramos otro huevo se rompió ah, al final la lia ahora vamos a echar la mantequilla que supuestamente son 110 gramos a ver, ¿ustedes creen que habrá aceptado así como del todo? va, dejemos comentar ahora mismo ¿habrá aceptado que son 110 gramos o me equivoqué? te equivocaste menos nooo por 11 gramos qué triste va ay, pero estoy que a deslegirlo es como plastilina ahí está y esto lo que voy a hacer es meterlo al microondas ea unos momentos después bueno, esto ya debería estar y ya está por aquí la mantequilla de retidita y la vamos a... directamente, ¿eh? aquí chungu ay, no revisé si habían cascadas de huevo pero así está crujiente, va o sea, le hay que echar leche 125 este tiene 118 así que vamos a echar todo esto así y un chorrito vale, ahora le hice esa de la vainilla esto también se debería medir yo que voy a hacer me siento una tijera voy a echar un chorro haces así así sabe más vainilla y ahora limón porque con limón la vida sabe más rica entonces vamos a rallar un poquito del limón espérate antes de rallar el limón vamos a rallar a precalentar el horno vamos a poner el horno a precalentar en... más o menos así por arriba y por abajo ea bueno, como voy a ir haciendo el truco del almendruco es tráese un poquito de la piel del limón así como un poco a lo bestia me voy a rallar a la uña bueno, la tarta va a tener un toque de uña y un toque de limón no pasa nada así que vamos a picar el limón con este cuchillo y vamos a echar un chorrito ahí está un chorrito pero ahora bien con nuestra tarta se ve así pero después va a quedar más bonita ha llegado el momento de mezclarlo y para eso porque mi batidora se rompió así que la vamos a tener que mezclar la mano así es la vida y ahora vamos a mezclar verás la que voy a liar y mezclamos y mezclamos y yo soy una batidora humana eh, pues se está quedando casi también como con una batidora normal en mi brazo es una batidora humana bueno, yo soy una batidora humana bien, os voy a estar recalentado y aquí tenemos nuestra tarta que le he puesto un poco de papel de horno para que no se nos pegue y ahora Lovely a esperar bueno Lovely como ven, ya hemos sacado la tarta y huele delicioso ojalá lo pudieran oler a ver, lo intenta lo intenta pero huele delicioso lo que vamos a hacer ahora cuando se enfríe es cortarlo a la mitad poner chocolate por el medio y luego vamos a hacer como si fuera un bloque de madera ha quedado un poco más bajito de lo que esperaba pero bueno, así es la vida o sea, para hacer la tierra tenemos por aquí nuestro cacao avellana con avellana y para hacer la parte verde la parte de arriba del bloque de césped lo que vamos a hacer es desletir chocolate blanco poco a poco en el microondas y lo vamos a tañir de verde bueno, ya tenemos por aquí el chocolate fundidísimo y ahora lo que vamos a hacer es echarle mucho, pero que muuuuucho muuuucho colorante porque además este colorante apenas colorea nooo bueno, sí, ya está cogido más color está quedando un color bonito pero al nuestro debería ponerlo un poco más intenso echamos otro buen ahí, estamos y ahora y ahora ya está quedando yo creo que más oscuro y ahora más intenso, sí vale, y ahora ya teniendo todo esto podemos empezar a hablar con esta la parte bien, preparamos primero la parte de arriba y la parte de los lados la parte de los lados porque queremos recrear como que es un bloque de césped ay no hay que primero picar la tarta hay que picar la tarta a la mitad casi se me olvida hay que picarla a la mitad uy, esta parte es complicada porque puede salir muy bien o puede salir muy mal estoy picando recto un poco más abajo pero por qué lado claro, es que aquí está pero aquí un poco más hacia abajo por ahí un poco más hacia abajo por ahí un poco más hacia abajo ahí está, vale, lo logramos ahí está, vale este es el centro de nuestra tarta no quedó muy uniforme pero bueno, no pasa nada otra cosa que también podremos hacer yo a mí sí me voy cubriendo así así que vamos a proceder a echarle el chocolate mira, 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 mira que es rico, va el chocolate nunca viene mal el chocolate endulza la vida like ahora mismo si te gusta el chocolate se me está un poco desbordando por este lado pero no importa porque ahora vamos a realmente a ponerle por dos lados entonces es igual y ahora vamos a proceder a ponerle de nuestra parte ahora que no recuerdo que parte iba para adelante que parte iba para atrás que parte iba por un lado a ver... así según yo, eh y ahora ha llegado el momento que ahora sí que sí la parte deliciosa que es coger y decorarlo por fuera vale, lo dicho vamos a decorar primero por los lados de abajo así que en el plato y luego vamos a poner el chocolate blanco arriba vale, lo vamos poniendo por al lado poco a poco vale, ya le he echado la nutella un poco por abajo y también recortado un poco por arriba para cuando echemos el verde y ahora lo que va a dar efecto tierra es esto que he comprado por aquí que yo sabía ni que existía perfecto y ahora a ver cómo lo pegamos sin no pringarnos absolutamente todas las manos así o sea, lo suyo es que quede como efecto tierra, ¿no? en plan vamos por aquí a planta ahora mejor que sobre y no que falte pero del efecto tierra lo que yo creo sí da sí sí da el efecto y ya queda como que esta esquinita así por aquí todo lo que... o sea, no puede quedar un hueco sin la cosita esta que simula la tierra es verdad quería decir que hacer una tarta de minecraft fuera tan complicado porque ustedes lo están viendo en que 10 minutos pero llevamos aquí 3 o 4 horas no pasa nada todo se va por los 5 años en el canal y ahora como unos cerdos ¿ven esto? ¿lo ven? me voy a comer no, es que no, es que no no, me ha caído un trozo de verde en lo marrón no bueno, vamos a hacer como que esto no ha pasado yo preparándome y lo fastidio pero vamos a echar el césped vale, aquí lo tengo y aquí se lo voy a echar un poco más poco a poco porque quiero que quede bien dijo ella después de echar con chocolate blanco así, ven, pues si se desborda tampoco pasa nada porque queda más realista aunque hayan que visto que el césped se desborde somos gamers, no pasteleros es una tarta de limón como ha podido ver con chocolate blanco que es esto y Nutella o sea, de verdad si no está buena es que soy la peor pastelera del mundo menos mal que teníamos chocolate blanco de sobra tan chun cu chun cu y ahora lo vamos a alisar un poco vale, ya tenemos formado nuestro vlog en el micro 6 vale, y ahora una cosa que no les he enseñado es que he hecho cosas para decorarlo por encima vengan conmigo lo tengo por aquí a ver, no me ha salido lo más bonito del mundo pero he hecho un creeper que está por aquí por la cabeza de un creeper he intentado hacer una TNT no pone TNT pero vamos a imaginar que pone TNT y he hecho bolitas verdes en plan, no sé por qué pero he hecho bolitas verdes y también he hecho esto, miren se lo vamos a alcanzar a la tarta vale, ya tenemos por aquí el 5 y a mi skin y vamos a poner por ejemplo el 5 aquí vamos a poner el 5 aquí lo encajamos le está quedando súper bonito y me vamos a poner a mi aquí corriendo que vengo, no sé a picar algo ah, mira voy a picar la TNT y todo explotar vale, la cabeza del creeper ya no sé dónde la voy a poner a ver no sé si la cabeza del creeper ponerla como aquí abajo pero el creeper te observa o ponerla aquí delante de mí oye, esto me quedó muy para allá vale, por la cabeza del creeper de momento la voy a dejar como aquí debajo observando las bolitas en plan de colación pues las voy a poner por ahí en plan vuelve aquí bolitas aquí aquí vale, aquí detrás aquí otra y también he pensado que le puedo echar también unas cositas se me acaba de poner unas poquitas más de la esta por encima ay, queda muy bonito lo mío, Dios mío la tarta miren, le hemos hecho nuestra propia tarta de Minecraft pero por los 5 años del canal estoy súper contenta ahora sólo queda probarla vamos a probar el fondant primero ahora fondant y ahora vamos a probar la tarta ay, qué buena está esta es muy rica yo estoy contenta por los 5 años del canal María de pronto así ¡Suscríbete!